Hola, hoy vamos a cubrir los muebles y todo el vocabulario que tiene que ver con la casa incluyendo los quehaceres. También vamos a hablar del presente progresivo y también un poquito sobre la geografía e historia de México. Ok, today we're going to do household vocabulary, including household chores. We're going to work on the present progressive tense. And then we're going to talk just a little bit about the geography and history of Mexico. Empecemos con un poco de vocabulario. Let's start with a little bit of vocabulary. Ok, primero, en la sala. La sala is the living room. En la sala. Here we have some objects that you find in the living room. Repite, concentrate on your pronunciation. Repite. El sofá. El sillón. La lámpara. La alfombra. El televisor. La televisor. La televisor is the actual TV box that you have. La televisión normally refers to the media of television. Ok, los cuadros. Los cuadros are paintings. La chimenea. La chimenea can mean chimney, but it also means the fireplace. Ok, en la cocina. La cocina is the kitchen. What do we find en la cocina? Tenemos el lavaplatos. El horno de microondas. Or you can just say el microondas. El refrigerador. That's a long word. El refrigerador. Comedor. La estufa. Bien. Ahora. En el comedor. Comedor is the dining room. La mesa. We know that one, right? La mesa. Las sillas. Las sillas are regular chairs. El sillón is an armchair. En el baño. In the bathroom you have la bañera. Repite. La bañera. El inodoro. El inodoro. El lavabo. Y el espejo. Ahora. En el dormitorio. Se duerme en el dormitorio. So it's the bedroom. Tienes la cama. Repite. La cama. La cómoda. Las cortinas. La mesa de noche. El estante. El estante is a shelf or like a bookcase. El estante. Ahora. En el jardín. In the yard or the garden. Really it means garden but it can also be your yard. What do you have? ¿Qué tienes? Tienes las flores. Las flores. El césped. El césped. Los árboles. The trees. Okay. Ahora. En el sótano. In the basement. El sótano means basement. La lavadora. The washing machine. La lavadora. La secadora. Those go together. La lavadora. La secadora. Y finalmente en el garaje. What do you have in your garage? ¿Qué tienes en el garaje? Tienes la aspiradora. Repite. La aspiradora. That's the vacuum cleaner. El basurero. The trash can. Y la escoba. La escoba. La escoba is the broom. ¿Bien? Vale. Vamos a ver algunas fotos. En casa. Aquí hay una sala. Here's a living room. Una sala. ¿Qué hay en la sala? Remember when I say ¿qué hay? That means what is there? What is there? What are there in the living room? ¿Qué hay en la sala? En la sala hay un sofá. Un sofá. Dos sillones. Dos sillones cómodos. ¿No? Hay un piano. Hay una o dos lámparas. Las lámparas. Hay una chimenea. Hay una chimenea. ¿Verdad? Hay muchos libros en los estantes. Hay muchos libros en el estante. There's lots of books on the shelf. También hay algunos cuadros. There's also a few paintings. Algunos cuadros. ¿Verdad? Y aquí hay una mesita. A small table. Una mesita. ¿Bien? ¿Cuál prefieres? ¿La sala tradicional o la sala moderna? Yo a mí, a mí me gusta más la sala moderna. ¿Qué hay en la sala moderna? Hay un televisor. ¿Verdad? Es un televisor moderno. ¿No? Hay un cuadro. Y tiene ventanas también. It has windows. Tiene ventanas. Ventanas. ¿Bien? Ahora, ¿qué parte de la casa es esta? Este cuarto es el comedor. El comedor. En el comedor hay una mesa redonda. There's a round table. Una mesa redonda. Hay seis sillas anaranjadas. Hay seis sillas anaranjadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También hay una planta grande. Hay una planta grande. ¿Sí? Ahora, ¿prefieres la sala, este comedor, o prefieres este segundo comedor? Número uno o número dos? A mí me gusta el número uno porque tiene más color. Bien. Ahora, ¿qué parte de la casa es esta? What part of the house is this? ¿Qué parte de la casa? Es el dormitorio. El dormitorio. ¿Qué hay en el dormitorio? What is there in the bedroom? ¿Qué hay en el dormitorio? Para dormir hay una cama. Para guardar la ropa hay una cómoda. También hay un sillón. A comfortable chair. A large chair. Es un sillón. Hay cortinas. Curtains. Las cortinas. Hay unas flores. Hay una lámpara. Y hay una alfombra. There's a rug on the floor. Hay una alfombra en el piso. The ceiling es muy interesante. Se llama el techo. The ceiling es el techo. And the floor es el suelo o el piso. Así que hay una alfombra en el piso. Ahora, ¿qué parte de la casa es esta? Este es el baño. ¿Sí? Esto es el baño. En el baño hay un lavabo. Para lavarse las manos. To wash your hands. Hay una bañera. Para bañarse. Hay una bañera. Hay un espejo. Para verse. Para mirar. Hay un espejo. Hay unas toallas también. Toallas. ¿Verdad? Son importantes las toallas. ¿Verdad? ¿Cuál prefieres? ¿Baño número uno o baño número dos? Yo prefiero baño número dos porque para mí es más interesante. ¿Verdad? Bien. Aquí hay la cocina de los supersónicos. This is the Jetsons kitchen. Los supersónicos are the Jetsons. Ok. ¿Qué hay en esta cocina? What is there in this kitchen? ¿Qué hay en la cocina? En la cocina hay una estufa. Una estufa. The stove. Hay un horno. Hay un horno. The oven. También hay un refrigerador. Remember that long word. Hay un refrigerador. También hay el lavaplatos. The dishwasher. El lavaplatos. Hay un microondas también. Un horno de microondas. Para calentar la comida. To heat up the food. Para calentar la comida. Bien. Ahora. Esta cocina tiene una gran vista. This kitchen has a beautiful view. Ok. Y esta cocina es bien moderna. ¿Verdad? ¿Cuál prefieres? Cocina número... Cocina de los supersónicos. The Jetsons kitchen. Cocina con una vista bella. The kitchen with a beautiful view. O la cocina moderna. Yo prefiero la cocina moderna. Para mí. Ahora. ¿Qué parte de la casa es esta? Esto es la oficina. En la oficina hay una silla blanca. También hay un escritorio blanco. Hay una computadora portátil. A laptop. Una computadora portátil. Hay una lámpara. Y hay un teléfono. Ahora. Tu tarea para el próximo examen es dibujar los planos de tu casa. Your homework for the next test is to draw the blueprints. In Spanish that would be los planos. You're going to draw the blueprints of your apartment or your house. And make sure you label all the... Include all the muebles. The furniture. Los cuartos. The different rooms. And label everything. Write everything down. Ok. A continuación vamos a hacer el presente progresivo. Ahora vamos a hablar del presente progresivo. Now we're going to talk about the present progressive tense. We use the present progressive tense to talk about what you are doing or I am doing or you are doing or we are doing right now. Ahorita. Ahora mismo. Right now. For example, in English we would say ING. I am speaking. We are studying. I am learning. With ING. In Spanish it's a little different. Primero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Ok. Now in order to form the present progressive tense we need to go back and use the verb estar. So let's go over the conjugation for estar really quick. You should have this down. Ok. Repite. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Están. Ellos están. Bien. Estoy, estás, está. Estamos, estáis, están. Now to make the present progressive you choose the correct form of the verb estar depending on what the subject is. If it's yo, it's going to be yo estoy hablando. For AR verbs you take off the AR and add A-N-D-O. A-N-D-O. Hablando. Estoy hablando. Estoy cantando. Estoy bailando. Estoy nadando. Etcetera, etc. So whenever you hear that ando, you know you're talking about the present progressive tense. Now for ER and IR verbs it's the same. You take off the ER or the IR and you add A-N-D-O. Let's say a few. Comiendo. Durmiendo. Escribiendo. Bebiendo. Escribiendo. Por ejemplo. Algunos ejemplos. Bien. Aquí tenemos unos ejemplos. El gato está comiendo. What does that mean? ¿Qué significa? Significa the cat is eating. El gato está comiendo. Nosotros, is implied, estamos estudiando el español. We are studying Spanish right now. What we're doing right now. Now we're going to learn a little bit of vocabulary. Algunos quehaceres. Los quehaceres are chores. And these happen to be household chores. Let's go through the vocabulary. Repite. Lavar la ropa. Lavar la ropa is to wash. Remember we had lavarse las manos, wash your hands. Lavar la ropa is wash the clothes. To do your laundry, wash your clothes. Lavar los platos. Can you guess what platos means? Lavar los platos would be to wash the dishes. Pasar la aspiradora. Pasar la aspiradora. Pasar la aspiradora. Pasar la aspiradora. Barrer el piso. Barrer el piso con la escoba. You sweep the floor with a broom. Con la escoba. Bien. Hacer la cama. Hacer la cama quiere decir to make the bed. Cortar el césped. Cortar el césped, mow the lawn. Planchar. Planchar. To iron. Poner la mesa. Set the table. So if poner la mesa is set the table, quitar la mesa would be clear the table. Sacar la basura. Take out the garbage. Sacar la basura. Sacudir el polvo is to dust. Sacudir el polvo. Polvo means dust. Sacudir el polvo is the action of dusting. Y finalmente limpiar la casa. Limpiar la casa just means clean the house. Ahora traduce. Escribe, traduce y escribe. Translate and write. Alright, we are washing the dishes. First you're going to start off with what we is, which is nosotros, so you're going to choose the correct form of the verb estar. Estamos. And it's washing the dishes, so it's going to be lavar los platos. So I'm going to take off the A-R and add A-N-D-O. Nosotros estamos lavando los platos. ¿Bien? ¿Está claro? Continuemos. I am setting the table. I would be yo, and the correct form of the verb estar would be yo estoy, and then poniendo la mesa. Estoy poniendo la mesa. I'm setting the table. Ok, now, you are mowing the lawn. You would be, take the correct form of the star would be estas, and then mowing the lawn was cortar el césped. So it's going to be ando. Estás cortando el césped. Repite, estás cortando el césped. Escribe también. Bien, ¿no? Bien. Miguel is washing his car. It's not reflexive because he's not washing himself or his hands. He's washing his car. Miguel está lavando su coche. Are you making the bed? Una pregunta. Question. Are you making the bed? ¿Estás haciendo la cama? I am ironing my clothes. Estoy planchando la ropa. Bien. ¿Qué están haciendo? What are they doing? Look at the pictures and tell me what they're doing. Aquí. Ellos, it's plural, it's ellos están haciendo la cama. Ellos están haciendo la cama. Aquí. Ellos están limpiando el baño. That's what it looks like to me. It looks like they are cleaning the bathroom. Están limpiando el baño. Están limpiando el baño. ¿Qué están haciendo aquí? Están poniendo la mesa. They're setting the table. Están poniendo la mesa. Y aquí, el hombre está sacando la basura. He's taking out the trash. Y la mujer, la mujer está lavando los platos. She's washing the dishes. Y aquí en el centro, en the middle, en el centro, el hombre está pasando la aspiradora. Pasando la aspiradora. Y aquí, ella, ella está lavando la ropa. Lavando la ropa. Y finalmente, aquí en el jardín, en el jardín, él está cortando el césped. Muy bien. Vale. So, for example, you're going to invent an excuse why you can't do something. For example, if someone asks you, ¿Puedes contestar el teléfono? You might say, no. No puedo. Estoy peinando al gato. No, I can't. I'm combing the cat. Okay, so let's make some excuses. ¿Puedes poner la mesa? Can you set the table? No, no puedo. Estoy lavando las ventanas. No, I can't set the table. I'm washing the windows. Estoy lavando las ventanas. ¿Puedes cortar el césped? Can you mow the lawn? No, no puedo. Lo siento, no puedo. Estoy pariendo el piso. No, I'm sweeping the floor. Estoy variando el piso. ¿Puedes regar las plantas? Can you water the plants? Regar means to water the plants. Las plantas. No, no puedo. Estoy pasando la aspiradora. Bien. Ahora sabes hacer excusas. Now you know how to make excuses. Muy bien. Nos vemos prontito. Ahora vamos a hablar un poquito sobre México, sobre la geografía de México y un poco sobre su historia también. Vale. Primero, algunos datos sobre México. A few facts about Mexico. Bueno, primero, aquí tenemos una foto de su bandera. ¿Qué significa bandera? Bandera quiere decir flag. ¿Sí? La bandera. ¿De qué color es la bandera mexicana? La bandera mexicana es verde, blanco y rojo. La población es alrededor de 110 millones. Remember these numbers that we did, the high numbers? It's around 110 million, the population of Mexico. Aquí hay el mapa de México. Here's the map of Mexico. ¿Ves que tienen una larga frontera con Estados Unidos? ¿Frontera? ¿Qué quiere decir frontera? Frontera es border. Tienen una larga frontera con Estados Unidos. ¿Verdad? También tiene una larga frontera con Belice y Guatemala. ¿Sí? Al este de México está el Golfo de México. Y al oeste, el Mar Pacífico. O el Océano Pacífico. Vale. Algunas ciudades principales. Primero, obviamente, la Ciudad de México. También conocido como DF. First, Mexico City, also known as DF, está aquí. Justo aquí. Guadalajara es la segunda ciudad más grande. The second largest city is Guadalajara. Aquí. También hay Monterrey. Monterrey, aquí. Y Puebla. Puebla está aquí, cerca de la Ciudad de México. Está Puebla, también. Bien. También, México también es conocido por sus playas y sus destinos turísticos. Tourist destinations. Por ejemplo, Cancún y Cozumel, están cerca. Cancún y Cozumel están aquí, en la península de Yucatán. They're here on the Yucatán Peninsula. Cancún and Cozumel. Puerto Vallarta y Acapulco are on the west part of Mexico. Están en el Pacífico. Acapulco, Acapulco y Puerto Vallarta. En la Ciudad de México. Aquí hay una estatua típica de la Ciudad de México. Se llama el ángel. It's called the angel. Aquí hay una vista de metrópolis. Here's a view of the metrópolis. La Ciudad de México es muy, muy grande. Es una de las ciudades más grandes del mundo. It's one of the biggest cities in the world. Mexico City. Very important city. Aquí también hemos estudiado el arte de Frida Kahlo. We've studied Frida Kahlo's art. Here is her house. La Casa de Frida Kahlo. El Museo. It's a museum also. El Museo Frida Kahlo. Aquí. Este museo se encuentra en el barrio Coyoacán. It's located in the neighborhood called Coyoacán, which is part of Mexico City. Ahora, algunas civilaciones antiguas. Some ancient civilizations. Su cultura floreció entre los años 300 y 900. Their culture, the culture of the Mayans, flourished from 300 to 900. That would be A.D. Construyeron pirámides que usaron para adorar a los dioses y hacer sacrificios. They built pyramids, which they used to worship the gods and also for sacrifices. Here is a pyramid, which I have seen, in Chichen Itza. Se llama Chichen Itza. It's called Chichen Itza. It's a Mayan pyramid. They also have, the Mayans extend down into Guatemala and they have beautiful Mayan pyramids and ruins in a place in Guatemala called Tikal. It's a very interesting place to visit. If you ever have a chance to go to Tikal in Guatemala, lo recomiendo. I recommend it. Okay. Tenían un calendario avanzado. They had a very advanced calendar also. Los Aztecas. Los Aztecas, alrededor del año 1325. Can we say the year? Remember, it's not un mil. It's just alrededor del año 1325. 1325 fundaron la ciudad de Tenochtitlan. So around the year 1325, they founded the city Tenochtitlan. This city grew to be as large as 200,000 inhabitants at its peak. Okay. They also conquered a lot of other tribes in Spain. Extendieron su imperio sobre gran parte de México. They extended their empire over a large portion of what is now Mexico. A few important dates in Mexican history. Can we say the date? Remember we did dates? Mil quinientos veinte. En mil quinientos veinte, Hernán Cortés conquista el México que controlaba Montezuma. So Hernán Cortés, un Español, a Spanish conquistador, conquered the Aztecs in 1520. The Aztecs were ruled by Montezuma, and they believed that a god was coming. So when Hernán Cortés arrived, they believed he was a god, and Cortés used that to his advantage in conquering their city. And so after that, Mexico became known as New Spain. Okay. Mil ochocientos veintiuno, México gana su independencia de España. They earned, they gained their independence from Spain. Ahora, bueno, entonces, then, en mil novecientos diez, comenzó la revolución mexicana. In 1910, the Mexican Revolution began. Comenzó la revolución mexicana. Y duró diez años. It lasted ten years. Aquí hay una foto de Emiliano Zapata. He was a famous fighter during the Mexican Revolution. You may also have heard of Pancho Villa. Eran guerrilleros en la revolución. Ahora, algunos productos mexicanos. A few Mexican products. Primero, la artesanía. Artesanía means sort of like crafts. They have cerámica, platería, joyas, telas, so ceramics, silver, jewelry, cloths, okay. También tienen bastante petróleo. They also have quite a bit of oil. And then, there are, las maquiladoras are not actually products. What they are is the people. They're the people that assemble, ensemblan, 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 ensemblan means they assemble automotive and electronic parts. Las maquiladoras normalmente se encuentran en las fábricas. They're normally found in factories which are close to the United States-Mexico border. Las maquiladoras mexicanas ganan mucho menos que los estadounidenses. These maquiladoras earn quite a bit less than their counterparts in the United States. Okay. Y finalmente, el turismo. It's not exactly a product but it's important for their economy. El turismo. This is just a brief overview of a few interesting facts about Mexico. Ya estamos para hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.